Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene dime quién no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama, cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fierro de su fantasía Era cúpula mía, poco a poco relata lo que le pasa en su casa Era de pasmos, de sus amas me escondía De como le prefería, con pregúntesis tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa tu mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y se encima el di plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex En la pista Fino como el gay Con el dúo de Sex Durante Go Pina Record Con Checho y Maldi Plan B, plan B Pina Record ¡Suscríbete!